Hace décadas que la clase política se pone siempre por delante tuyo. Que somos rehenes de las mafias kirchneristas. Podemos tener un país distinto. El poder de cambiar el país lo tenés vos en tus manos. Vilei, vengo a comprometerme para continuar con esta lucha. ¿Por qué? ¿Acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Claramente. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con la formación, ya sea como la educación, su cultura, su bienestar, o digamos aprender haciendo en el trabajo. Estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo van a conocer. Para decirle sí a un cambio de verdad. Se viene un país nuevo, donde primero estás vos. La libertad avanza bajando un cambio. Nueva Alianza.